El Pity le está cantando y mucho le agradecemos A todos las orejitas y por eso lo hacemos Si te gusta el bebé, de ti dile a tu mamá Que pasarte toda la noche con el Pity arrebata Acabamos Somos el Pity, nos vamos Somos el Pity pa'l carajo Somos el Pity, nos vamos Somos el Pity Somos el Pity pa'l carajo El Pity somos los bravos Porque somos los salseros Pero bueno, lo tratamos Porque muchos nos queremos Si te gusta el bebé, de ti dile a tu papá Que pasarte toda la noche con el Pity arrebata Que pasarte toda la noche con el Pity, nos vamos Somos el Pity, somos el Pity Este es con que te está formado Oye, te cuida El Pity se formó Somos el Pity, nosotros somos los bravos de Riverside Oye, te cuida De la noche con el Pity, y te cuida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!